Baby Buzz ¡Monstruo en la calle! ¡Papi, date prisa! ¡El show en el Teatro Arcoiris empezará pronto! ¡Ok! ¡Pero la seguridad es siempre lo primero! ¡Monstruo! ¡Papi, papi! ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Vio un monstruo en el camino! ¡Fue muy aterrador! ¿Un monstruo? ¡Estaremos allí enseguida! ¿Dónde están? ¡Sheriff Labrador! ¡Un monstruo apareció en el camino de repente! ¡Y por eso tuvo un accidente! ¡Ay! ¡Sue muy aterrador! No tengas miedo, burrita. Los monstruos no existen. ¡Pero lo vimos! ¡Por favor, encuentren al monstruo! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Encontré unas huellas! ¡Vienen del otro lado de la barandilla de allí! La persona que causó el accidente de tráfico debe haber saltado a las barandillas para cruzar la calle. ¿Recuerdan cómo era el monstruo? ¡Su pelo era como el nido de un pájaro! ¿Un nido de pájaros? ¡Su nariz era roja! ¡Y su boca era muy grande! ¿Como esto? ¡Exactamente! ¡Así era como se veía! ¡Ese monstruo era muy aterrador! No creo que sea un monstruo. Parece el payaso del Teatro Arcoiris. ¿Un payaso? ¡Habrá un espectáculo de payasos en el Teatro Arcoiris esta noche! ¡Estábamos yendo a ver! ¡Roby! ¡Vamos! ¡Míra hacia allí! ¡El monstruo es un payaso! ¡Dios mío! ¡Llegas tarde! ¡Tienes que salir al escenario de inmediato! ¡No se preocupe! ¡Tome un atajo! ¡Nunca llego tarde! ¡Gorila! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Decente ahí mismo! ¡Guau! Policías, ¿es este un nuevo espectáculo? ¡Guau! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ouch! ¡No! ¡Yay! ¡No! ¡Wow! ¡No pases por la barandilla! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso fue muy aterredor! ¡Gorila, rompiste las reglas de tráfico! ¡Vendrás con nosotros a la estación de policía! ¡Nunca volveré a usar las barandillas como un atajo! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, tenemos que seguir las reglas de tráfico, a donde sea que vayan. Siempre usen el cruce peatonal y no pasen por las barandillas para cortar el camino. Si lo hacen, podrían tener un accidente y sus vidas podrían ponerse en peligro. ¡Recuerden lo que hemos aprendido hoy! ¡La casa embrujada! ¡Es muy aterrador! ¿Realmente vamos a entrar? ¡Por supuesto! ¡Somos valientes aventureros! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Papasmas! ¡Quack! ¡Papasmas! ¡Chquack! ¡Papasmas! 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 ¡Ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¡Sherry Flabredor! ¡Gatito fue capturado por los fantasmas! Niños, no tengan miedo. Los fantasmas no existen. ¡Oh, pero los vimos con nuestros propios ojos! ¡Por favor, salgan al gato! ¡No se preocupen! ¡Lo encontraremos! ¡Gatito! 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 ¡Es una tabla! ¡Subamos las escaleras! ¡Es una linterna! ¿Qué son esos? ¡No pueden ser fantasmas! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Dobby! ¡Ya sé lo que está pasando! Los fantasmas que vieron los niños eran sus propias sombras. ¡Es mi propia sombra! ¡Lo sabía! ¡Nada puede asustarme! ¡Araña! ¡Dolly! ¡Araña! ¿Dobby? ¿Qué está pasando? ¿Gatito? ¡Encontré a Gatito! ¡Genial! ¡Ayúdalo a levantarse! ¡Gatito! ¡Jerif Labrador! ¡Me hace que nunca volvería a salir! ¡Oh, no! ¡La casa se va a derrubar! ¡Salgamos de aquí! ¡Estamos atrasados! ¡Hai una salida! ¡Síganme! ¡Eso fue un supercerrador! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, nunca jueguen en casas abandonadas Es muy oscuro por dentro, por lo que podrían caerse y lastimarse Y si la casa se derrumba mientras están dentro, podrían quedarse enterrados bajo los escombros Así que nunca entren en ellas, ni siquiera por curiosidad ¡Haciendo travesuras en el parque infantil! ¡Yuhuu! 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 ¡Ah! ¡Estoy pegado! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¿Quién está allí? ¿Qué pasa? ¡Estoy pegado en el tobogán! ¡Ah! 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 ¡Vamos a andar mal! ¡Te ayudaré! ¡Ah! 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 Mis pantalones! ¿Pegamento? ¿Qué pasó? ¡Un monstruo mordió mis pantalones! ¡Esta! ¡Justo allí! ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Ah! 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 ¡Aquí no hay nada! ¡No se mueve! ¡Que están los ojos! ¡Adiós! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Cuidado! Pequeño Elefante, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Sheriff Labrador! Pequeño Elefante y yo estábamos jugando en el balancín. No sé por qué, pero de repente salió colando. ¡Huellas! ¡Alguien debe haber estado aquí! ¿Vieron a alguien? ¡No, no vimos a nadie! Hay huellas en el balancín, pero nadie las vio. Creo que debe haber sido alguien que es bueno en el camuflaje. Entonces, ¿cómo encontramos al sospechoso? ¡Tengo una idea! ¡Hora de hacer otra travesura! ¿El tiburón que muerde? ¡No! ¿El pegamento pegajoso? ¡No! ¿O un pez que da bofetadas? ¡No! ¿Un cactus que pincha? ¡Eso es! ¡Maravilloso! ¡Está viniendo! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Cedis Labrador! ¡Sigue las huellas! ¡Oh, no! ¿Me pueden ver? ¡Es el tiburón que muerde! ¡Mira! ¡Es Gamaleón! ¡Oh, no! ¡Me encontraron! ¡El pez que da bofetadas! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El pegamento pegajoso! ¡Ay! ¡Uah! 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 ¡Por allí! ¡No te prisa! ¡Ayuda! ¡Está en peligro! ¡Nunca volveré a hacer travesuras a los demás! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, hacer travesuras a otros no es agradable. Especialmente travesuras que son peligrosas. No solo pueden asustar a los demás, también pueden hacerles daño. ¿Han visto alguna travesura peligrosa? Recuerden decirles a sus padres si ven alguna. ¡Uf! ¡La cocina peligrosa! ¡Huele tan bien! ¡Dos tazones de nuestros fideos exclusivos! ¡Guau! ¡Se ve tan delicioso! ¡Señor Panda! ¡Sus fideos son increíbles! ¡Eso es debido a nuestra mezcla secreta de condimentos! ¿Mezcla secreta de condimentos? ¡Sí! ¡Es la receta del papá del papá de nuestro papá! ¡Exactamente! ¡Otro tazón, por favor! ¡Si tuviese la mezcla secreta de condimentos, también podría ser fideos deliciosos! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Otro tazón, por favor, señor Panda! ¡Mi mezcla de condimentos! ¿Qué sucede? ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Señor Panda! ¿Qué le pasa? ¡Sharif Labrador! ¡Mi mezcla secreta de condimentos se ha ido! ¿Qué? ¡Es una herencia de mi familia! ¡Y ahora se ha ido! ¡Por favor, ayúdame a encontrarla! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Si fue robada, debe haber pistas por aquí! ¡Dobby! ¡Vamos a dividirnos y buscar alrededor! ¡Allí está el ladrón! ¡Es solo harina! ¡Huellas! ¡Parece que el ladrón entró por la ventana! ¡¿Cómo es posible?! ¡Voy a atrapar al ladrón! ¡Espera! ¡El ladrón todavía podría estar aquí! ¿Qué? Miren, no hay huellas saliendo de aquí. Así que el ladrón todavía debe estar aquí. ¡No puedes escapar! ¡Detengo! ¡Detente ahí mismo! ¡Señor Bono! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡No fui yo! ¡Lo siento! ¡Solo quería ver cómo se hacen los videos! ¡No robé tu mezcla de condimentos! ¡Puedes revisarme si quieres! Si no fue el señor Mono, ¿entonces quién fue? ¡Creo que hueló la mezcla de condimentos! ¡Síganme! ¡El olor viene de allá arriba! ¡Hay otra cocina arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomate! ¡Zanahoria! ¡Champiñones! ¡Pepino! ¡Soy el mejor chef del mundo! ¡Guau, señor chef! ¡El condimento secreto! ¿Aquí? ¡Guau! ¡Mis ojos! ¡Es mi hija! ¡Dense prisa! ¡Mis ojos! ¡Cuidado! ¡Mis ojos! ¡Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo! ¡Ew! ¡Ew! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños, nunca jueguen en la cocina! ¡Hay cuchillos, herramientas afiladas, agua hirviendo y aparatos eléctricos y pueden lastimarse! ¡Además, los padres necesitan vigilar a sus hijos cuando están en la cocina también! ¡Uf! ¡El fantasma en la medianoche! ¡Oh! 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 ¡Mami está aquí! ¿Dónde está tu hermana? ¡Seguro el fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? ¡Hola! Soy el Sheriff... ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija está perdida! ¡Por favor, ayúdenme a encontrarla! ¡Un fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? ¡No se preocupen! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija estaba durmiendo en este cuarto! ¡Y de repente desapareció! ¡Seguro el fantasma se la llevó! ¡Niño! ¡Los fantasmas no existen! ¡Pero yo lo vi! ¡Era blanco y sus ojos eran verdes y brillantes! ¡Daba mucho miedo! ¡Sheriff Labrador! ¡Por favor, salve a mi hija! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Primero busquemos en su habitación! ¡Esta es una foto de ella! ¡Sólo hay huellas de niño en la repisa de la ventana! Y no hay ninguna señal de que la persona haya sido forzada No creo que nadie se la haya llevado ¡Entonces no hay fantasma! ¡Es café! ¡Cáfé? ¡Oh, fantasma! ¡Corran! ¡Aguien el fantasma! ¡No hay! ¡Vamos! ¡Quien anda ahí? ¡Ya! ¡Son luciérnagas! ¡Ahí está! ¡Detente allí mismo! ¡Te atraparé! ¡Cucu! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Sheriff Labrador! ¡El fantasma acaba de dejar caer esto! ¿Un moño? ¿Y una diadema brillante? ¡Ya sé qué está sucediendo! ¡Nadie puede huir de mí! ¿Por qué estás ayudando al fantasma? ¿No es un fantasma? ¡Es la hermanita Mono! ¡Así que fue la hermanita Mono! ¡Los niños deben dormir en casa por la noche! ¿Por qué andas asustando a la gente así? Lo siento, no podía dormirme, así que salí a jugar Hermanita Mono, ¿bebiste esto? Sí, tenía sed, así que lo saqué de la nevera y lo bebí El café es para adultos Los niños no pueden dormir si lo beben ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ah! ¡A partir de ahora tendré cuidado con lo que bebo! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños El café es una bebida solo para adultos Porque si los niños beben café No pueden dormirse por la noche Y eso no es bueno para su salud Además del café El té y las bebidas que contienen alcohol Tampoco son para niños Y no las deben consumir Por favor, ténganlo en cuenta ¡Uf! ¡Las llamadas peligrosas! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un ovni! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi halago! ¡Ja! 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 Oso Pardo Fugitivo Llame a la policía de inmediato si lo ve Hola, soy Sheriff Labrador ¡Sheriff Labrador! ¡Ve al Oso Pardo, el Fugitivo! ¿Qué? ¿Dónde está ahora? ¡Se esconde en la calle rosa número 10! ¡Protégete y mantente a salvo! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Está lleno de polvo! Y no hay huellas Este lugar ha estado desocupado durante mucho tiempo Sería que... ¡Sheriff Labrador! ¡El Oso Pardo viene por mí! ¡Estoy escondido al lado de las colmenas de abejas! ¡Te encontré! ¡Nuestro Oso Pardo es el señor Lomo Negro! ¿Ocurre algo oficial? Solo estoy aquí... ...para comprar un poco de miel ¡Oh! 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 ¡Oh Teniendo en cuenta las dos llamadas de broma Estoy seguro de que el pequeño zorro las hizo solo por diversión ¿Qué? ¿Pequeño zorro? ¿Llamadas de broma? ¡Ayúdame, Sherry Flabredor! ¡Oso Pardo me ha secuestrado! ¡Mentiroso! ¡Estás mintiendo de nuevo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Esta vez no es mentira! ¿No sabes que hacer llamadas faltas a la policía es en contra de la ley? No, creo que pequeño zorro no está mintiendo Escucha los ecos y el sonido del motor Podría estar atrapado en un auto en este momento ¡Oso Pardo! ¡Va para! ¡Soy oso pardo! ¡Todos me tienen miedo! ¡Síguelo! ¡Oso Pardo! ¡Leteré el auto! ¡Leteré el auto ahora mismo! ¿Ah? ¿Policía? Son tan molestos Déjenme mostrarles lo que puedo hacer ¡Elmetroifiers! ¡Trofuest'' ¡Ya! ¿La�� de parkingera? ¡No! ¡Au! ¡Aua! ¡Au! ¡Aua! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Auaah! 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 ¡Oh, no! ¡Están justo detrás de mí! ¡Necesito correr! ¡Detente allí mismo! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Oh, oh, oh! ¡Sheriff Labrador! ¡Estaba tan asustado! Está bien, ahora estás a salvo. Pero recuerda, no debes hacer llamadas falsas a la policía por diversión. Lo siento mucho. ¡Carla de seguridad con el Sheriff Labrador! Es contra la ley hacer llamadas falsas a la policía. Lleva a la policía a lugares equivocados, por lo que la gente necesitada no puede obtener ayuda. Niños, por favor, llamen a la policía solo cuando estén realmente en peligro. Nunca hagan llamadas falsas solo por diversión. Pequeño rinoceronte fue capturado por un extraterrestre. ¡Vamos, pequeño rino! ¡Volemos una cometa! ¡Mi cometa va a ser genial! ¡Espera, te mostraré! ¡Extraterrestre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es mi camino! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! Pequeño rino fue capturado por un extraterrestre. ¡Por favor, sálvenlo! ¿Eh? ¿Un extraterrestre? ¡Mire por allí! ¡No puede ser extraterrestre! ¡Algo no está bien! ¡Vamos a seguirlo! ¡Hill! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ni siquiera un extraterrestre! ¡Globos! 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 ¿Un zapato? ¡Extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Extraterrestre! 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 ¡Allí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a Pequeño Rino ahora mismo! ¡Se ha ido! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¿Un carrete de cometa? ¿Podría ser una cometa? ¿Y no un extraterrestre? ¡Por eso volaba con el viento! ¡Oh, santo cielo! ¡Eso debe ser! ¡Necesitamos atrapar la cometa y salvar a Pequeño Rino! ¡Habla Papillón! ¡Oye, Papillón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Oh, entendido! ¡Es el momento de Papillón! ¡Vamos! ¡Súban, chicos! ¡Vuela en la dirección del viento! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Déjamelo a mí! ¡Gira! ¡Gira! ¡Alto en el cielo! ¡Allí está! ¡Realmente es una cometa! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Espera ahí, Pequeño Rino! ¡Estamos yendo por ti! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Eres labrador! ¡Todos estamos bien! ¡Tengo tanto miedo de las cometas crentes! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, las cometas son muy fuertes cuando vuelan, por lo que solo deben volarlas con sus padres. Nunca lo hagan solos. Además, siempre deben tener cuidado al volar cometas para no enredarse con la cuerda o tropezarse. Por último, la cuerda de una cometa es muy delgada, así que asegúrense de usar guantes para proteger sus manos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf!